¿Estados Unidos anunciaría que estaría donando vacunas contra COVID-19 a Costa Rica? ¿Sabía usted que recientemente Estados Unidos habría anunciado que donaría vacunas pediátricas a Costa Rica contra COVID-19? ¿Qué tipo de vacunas se estarían hoy en día donando y sobre todo, qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Cuál sería la eficacia de las vacunas donadas por Estados Unidos? ¿La donación hecha por Estados Unidos contribuiría en el manejo de COVID-19 en Costa Rica? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 9 de febrero de 2024, Estados Unidos ha anunciado que estaría donando vacunas a Costa Rica. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué tipos de vacunas y sobre todo, cuál sería la eficacia de las mismas? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a rindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. En el día de hoy hablaremos sobre Estados Unidos donaría a Costa Rica vacunas pediátricas contra COVID-19. ¿Qué vacunas serían y cuál sería su eficacia? Es muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta que recientemente COVID-19 para las Américas se estaría afectando y ya lo habría anunciado la OMS como un incremento de casos a nivel global, donde se estaría registrando el avance de JN.1. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que las vacunas actualizadas sobre todo, vacunas de tercera generación, serían vacunas efectivas frente a las variantes Pirola y JN.1. Ante ello, Estados Unidos habría anunciado donar vacunas pediátricas contra COVID-19 a Costa Rica. Según una reciente publicación de este 9 de febrero de 2024, Estados Unidos habría anunciado donar vacunas pediátricas contra el coronavirus a Costa Rica. Es muy importante que un comunicado de prensa en Costa Rica se habría mencionado que Costa Rica estaría recibiendo vacunas contra COVID-19 para menores entre los 5 y los 11 años. La institución sanitaria habría indicado que estas vacunas ayudarían a prevenir la propagación de la enfermedad y sobre todo habría hecho un llamado a los padres de familia para que contemplen los esquemas de vacunación a sus hijos y de esta manera puedan ayudar a disminuir la propagación del coronavirus. Para la ministra de salud, Mari Munibe, la donación de estas vacunas pediátricas son de gran importancia para los menores entre los 6 meses y 11 años, los que acaban de iniciar el periodo electivo 2024, ya que van a poder comenzar o completar sus esquemas de vacunación y así prevenir la enfermedad. La donación de este lotes habría sido dada por Estados Unidos. Es muy importante que hace apenas 3 semanas, Costa Rica habría recibido una donación de vacunas anti-COVID-19 provenientes de Panamá, la mayoría para inmunizar adultos mayores de 12 años y otra pequeña para niños. La nación centroamericana habría reportado desde diciembre último un asa en las cifras de contagios, hospitalización y muertes por COVID-19, aunque en la semana precedente las notificaciones destacan un descenso de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, una situación importante a tomar en cuenta. Dentro de la publicación se daría a conocer hoy en día que Costa Rica estaría recibiendo donación de vacunas para poder hacerle frente al incremento de casos COVID-19. Es muy importante que se habría mencionado que al igual que otros países en América, Costa Rica desde diciembre de 2023 habría experimentado un incremento en los casos COVID-19, en donde ya la ministra de Salud habría anunciado en Costa Rica que la donación de las vacunas pediátricas dadas por Estados Unidos ayudaría a hacerle frente al incremento de casos que se podrían registrar. Costa Rica habría recibido también vacunas de Panamá y hoy en día se le sumaría en la donación de Estados Unidos preparándose para un riesgo de nuevas olas de contagio por COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un día muy importante en donde Costa Rica anunciaría donación de vacunas pediátricas por parte de Estados Unidos. En una reciente publicación de este 9 de febrero de 2024, autoridades en Costa Rica habrían anunciado recibir una donación importante de vacunas por parte de Estados Unidos y habrían confirmado que las vacunas serían contra COVID-19 y serían vacunas pediátricas. En una reciente publicación, la ministra de Salud, Mari Munibe, habría indicado que la donación de estas vacunas pediátricas serían de gran importancia para los menores entre los 6 meses y 11 años, los cuales acabarían de iniciar el periodo lectivo 2024 y de esta manera podrían completar los esquemas de vacunación y prevenir la enfermedad. La donación de este lote habría estado por Estados Unidos. Hace apenas tres semanas, Costa Rica habría recibido una donación de vacunas por parte de Panamá, a lo cual se le estaría asomando la donación de Estados Unidos. La nación centroamericana habría reportado un incremento de casos COVID-19 desde diciembre pasado, lo cual habría conllevado aumento de las cifras de contagio, hospitalizaciones y sobre todo muertes por COVID-19. Sin embargo, las últimas semanas se estaría registrando un descenso. Ante ello, las vacunas donadas por Estados Unidos y las vacunas donadas por Panamá previamente serían hoy en día una gran utilidad para poder hacerle frente ante el riesgo de nuevas zonas de contagio. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Estados Unidos habría mencionado donar a Costa Rica vacunas pediátricas contra COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!